Este hombre va a la iglesia y le dice el curado, padre le voy a traer al perrito mío que se me murió hoy, a ver si usted le da una misa, se le cura. Repítame lo que me ha dicho, repítame, ¿qué me dijo usted? ¿Que me va a traer un perro para que yo le dé una misa? Dice, sí padre. Dice, a ver si sale de aquí inmediatamente, ¿qué falta de respeto a eso? ¿Cómo usted me va a traer un perro para que yo le dé una misa? Aquí no se le dan mis animales, sale de aquí inmediatamente. Dice, no padre, déjeme explicarlo un momentito, espérense. Mire, este perro nuestro es un perro que siempre ha sido muy religioso. Él veía una imagen y se arrodillaba frente a la imagen, porque siempre ha sido religioso. Entonces nosotros durante todo el tiempo que él vivió, le estuvimos colectando dinero y le guardábamos un dinerito. Y ahora cuando él murió ya le teníamos guardado 10 mil dólares. Y nosotros estamos seguros que él, como era tan católico, él quería ese dinero que se lo donáramos a la iglesia. Ah, pero era católico, coño, ¿por qué no me dijiste eso antes, chico?